Prácticamente todo el mundo utiliza esta herramienta, la herramienta recortar. Pues sabías que muy probablemente no lo estés haciendo correctamente. Me explico, te traigo esta imagen que tiene varias capas, una para la hamburguesa con un aporte extra de luminosidad, otra para darle un poco de ambiente y la capa fondo. Pues bien, digamos que esto forma parte de un proyecto mayor, con su postura todo color y esas cosas para que se te haga la boquita agua, pero es que la misma imagen también la vamos a utilizar para el banner de la web de la hamburguesería e incluso necesitaremos crear una miniatura cuadrada para las miniaturas de la web. Todo partiendo de esta misma imagen. Aquí lo lógico es crear una imagen base, que sería esta, y de aquí partir al resto. Y es aquí donde surge el problema. Digamos que ya tenemos todo y lo que nos queda es hacer la miniatura de la web, que tiene que ser de 200 x 200 píxeles. Pues bien, lo primero, y esto es importante, es saber de qué tamaño partimos. Una forma de verlo sería yendo a imagen, tamaño de imagen. Y aquí veríamos cuántos píxeles tiene nuestra imagen. Recuerda que los píxeles divididos entre 100 serían el tamaño de impresión a calidad fotográfica. Si no sabes de qué te hablo, necesitas ver este vídeo de aquí. Te lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Pues bien, este no es el único sitio desde donde podemos saber el tamaño de nuestra imagen. Cierro aquí y sígueme, porque también lo tendríamos aquí abajito de nuestro archivo. Si pulsas sobre esta flecha, se abre un desplegable con todas las opciones. Y esta de aquí, la de dimensiones de documento, es la que te da esa info. Pero no hace falta ni siquiera esto. Supongamos que lo tienes en tamaño de archivo. Pues con solo colocarte encima de la banda informativa y pulsar, ya te da la info de tamaño. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos el tamaño del que partimos. Y ahora lo que necesitamos es una imagen de 200 x 200 píxeles para nuestra web. ¿Qué hace la mayoría? Pues se viene la herramienta a recortar, la activa y después, desde el panel de opciones de herramienta, abre el desplegable. Aquí ven que aunque hay montones de opciones, ninguna de lo que necesitan. Así que lo que deciden es activar ancho por largo por resolución. Y aquí le meten el ancho, el largo y la resolución, pues en este caso da igual. Así que no ponemos nada. Luego, muy importante, se vienen a eliminar píxeles recortados para desactivarlo y relleno lo dejan en transparente que es el predeterminado. Y lo que hace es recortar la imagen a 200 x 200 píxeles, que es lo que ellos querían. Y por eso se ve tan enana. La voy a colocar a pantalla completa. Esto lo puedes hacer en un clic, pulsando Control 0 en PC, Comando 0 en Mac. Y como ves, está toda pixelada. Esto es porque mide 200 x 200 píxeles. Pero nos vamos a asegurar. Nos vendremos aquí abajo, donde ya sabes que tal y como te expliqué antes, puedes ver el tamaño que tiene. Y efectivamente es de 200 x 200 píxeles. Pues bien, esto es lo que se supone que la herramienta tiene que hacer. Pero es una forma de trabajar destructiva y te puede traer problemas. Te estás cargando información de la imagen original. Pero bueno, quizás no lo hagas así. Quizás utilices este otro método. Lo primero es deshacer todo esto, Control Z en PC, Comando Z en Mac, y hemos vuelto al tamaño original de nuestra imagen. Desde aquí nos iríamos a imagen, tamaño de lienzo, y aquí le pondríamos los 200 x 200 píxeles, tanto de anchura como de altura. Asegúrate de que estás en píxeles. Y de que el ancla está en el centro, para que el lienzo esté centrado con tu imagen. Clic en OK, y me aparece una alarma que me indica que la imagen se va a recortar. En este caso, lo sabemos, porque el lienzo es menor que la imagen. Así que clic en Continuar. De nuevo, Mini imagen. De nuevo la colocamos al 100% con el atajo de teclado que ya te comenté. Y ahora, para que nuestra imagen ocupe el espacio que necesitamos, pues tendríamos que seleccionar todas las capas. Esto lo podemos hacer clicando sobre la primera capa y con Shift pulsado, clicar sobre la última. De esta forma seleccionamos todas las capas que hay entre las dos. Y ahora utilizaremos edición, transformación libre para reescalar la imagen. Puedes hacerlo desde aquí. Solo asegúrate de que la cadenita está activada para que tanto el ancho como el alto se reescalen a la vez. Y listo, ya lo tendríamos. Pero seguiríamos con el mismo problema. Es destructivo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues bien, lo primero es volver al punto en el que aún no habíamos rescalado las capas. Control Z en PC, Comando Z en Mac. Y en este punto, lo que haríamos es seleccionar todas las capas. Y antes de rescalar, haríamos clic derecho para desde aquí convertirlas en un objeto inteligente. Y ahora sí, ya podemos rescalarlas. Control T en PC, Comando T en Mac para activar transformación libre. Y lo adaptamos al tamaño del lienzo. Así. Y sí, se sigue viendo pixelado, pero al ser la capa un objeto inteligente, mantenemos intactas las dimensiones originales del documento, doble clic sobre la capa, y voilà, aquí tenemos el archivo original. Pues bien, aunque muchas personas utilizan este método, yo creo que tiene pasos intermedios que no son necesarios. Me explico. Vamos a deshacer todos los pasos hasta volver a nuestra imagen original. Así. Déjame que me asegure, a ver, efectivamente. 6000 por 3000. Pues bien, lo que yo te recomiendo para utilizar tu herramienta a recortar de forma no destructiva, es primero de todo, convertir todas las capas en un objeto inteligente. Y una vez lo tengas, ya puedes activarlas, ponerle las dimensiones que necesites y recortar, porque como ya te imaginarás, aunque la imagen se vea pixelada, tú solo tienes que venirte a la capa, que es un objeto inteligente, para pulsando dos veces abrir el archivo original. ¿Ves? Y es más, para guardar este formato de 200 por 200 para tu proyecto, lo podrías hacer desde Archivo, Exportar, Exportar como. Aquí en esta ventana es donde puedes definir el tipo de formato que quieres. En este caso sería JPG. La calidad yo la colocaré al máximo, el tamaño de imagen como está, ya que lo tenemos igual que el de origen, y si quieres volver a remuestrear la imagen, lo puedes hacer desde aquí. Por ejemplo, digamos que quieres bicúbica. Y ya podrías exportar. Cositas. Esto que acabamos de hacer está mejor que todo lo anterior, pero también podríamos afinar más el proceso y ser mucho más eficientes. Cancelamos y te cuento. Vuelvo a deshacer todo lo que hemos hecho y volvemos a nuestra imagen a tamaño original, justo antes de convertirla en un objeto inteligente. Pues bien, con nuestra herramienta Recortar activada, ya sabes que pulsando aquí podemos definir el tipo de recorte que queremos. Yo en este caso me inclinaría por dos únicamente. O bien proporción, que mantendría la calidad de la imagen, pero con las proporciones que yo le dé, que serían 200 por 200. O como en este caso lo que buscamos es una imagen cuadrada, 200 por 200, lo que podríamos hacer es activar la proporción de 1 a 1, que es un cuadrado. Pulso sobre ella y acepto el recorte. Fíjate, si te vienes aquí abajo a ver el tamaño que tiene tu imagen, es de 3000 por 3000. Es decir, no hemos redimensionado nada, solamente le hemos dado el formato de cuadrado. Y ya desde aquí, mi recomendación es ir a Archivo, Exportar, Exportar como. Aquí en la ventana le daremos el formato, en mi caso JPG. Podríamos tocar la calidad y eso, pero lo que quiero mostrarte es que desde aquí, desde tamaño de imagen, le podemos dar las medidas que queramos. En este caso, nuestros famosos 200 por 200. Si quieres, remuestreas. Yo lo dejaré como está y clic en Exportar. Pues bien, ¿por qué este es el mejor método en mi opinión? Pues porque no le estamos metiendo más peso a nuestro archivo con un objeto inteligente y porque no estamos perdiendo información de la imagen. Recuerda que eliminar píxeles recortados lo hemos tenido desactivado durante todos los procesos. Por lo que si activo todas las capas y las muevo, como ves, el resto de la imagen sigue ahí. Y al tamaño original, flipante, ¿verdad? Nadie te dijo que cuidadín con la herramienta recortar que es destructiva, que no. Por cierto, con este otro vídeo también flipas un rato, te lo dijo Macro de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!